bueno ya estamos otra vez de regreso para hacer este los vegetales y nuevamente me presento mi nombre es francisca jiménez estamos cocinando mojarras con vegetales los saludos desde houston y aquí estamos nuevamente bueno vamos a empezar con nuestros vegetales bueno aquí ya tenemos las las mojarras está un poco lenta la cocción pero yo les aseguro que si va a salir nomás necesito este y ahí estamos voy a traer las demás verduras este garbanzo y el maíz se lo vamos a poner ya casi cuando ya al último a los vegetales que están crudos estoy prendiendo eso también a los vegetales les voy a poner un poco de spray aceite le voy a esprayar un poquito de aceite a la esa estoy buscando la tapadera de de la híjole creo que no me la trajo la chica que me la presto porque saben que ésta me la prestaron no no me la trajo así no me la trajo no me la trajo así y no quiere quedar el este es que esto esto no está bien pues esto creo que no me va a resultar tampoco lo va a ser encontró lado bueno creo que voy a tener que cambiar porque esto no calienta creo que sí ya ya está le voy a poner un aluminio bueno ahorita primero vamos a ponerle el aceite a la a la al sartén de las verduras bueno aquí está ya oímos aquí está ah 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 a esto no le vamos a poner sal porque pues recuerden que estamos cocinando un poco un poco este un poco este sano y para que no este para por si tenemos la presión o algo así creo que esta tapadera le viene a esta si 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 le viene si 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 le viene si si le viene se la voy a dejar ahí miren ahí lo vamos a dejar y y ahora vamos a moverle a esto y lo vamos a hacer y 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 parece que esto a ver vamos a necesitar de una tapadera miren aquí estamos cocinando esto ay disculpen el ruido que hacemos voy a voy a voy a lo harina lo harina gracias ¿Saben qué? ¿Qué? Este. Bueno, ahí ya le puse la tapadera al. A las verduras. Le voy a dar unos tres minutos. A esto. Y ya le voy a este. Ya le voy a poner el garbanzo y el maíz. Esto va a estar rico, ¿eh? Nomás. Esta. Uno tiene. Que. Que hacer este. Que pensar, ¿no? Que vas a hacer. ¿Qué ingredientes le vas a poner? Este. También uno aprende mirando los videos de las. De las personas que. Que cocinan saludable. Este. Y ahí uno va poniéndole lo que a uno le. Le gusta. Miren. Ahí está. ¿Ven? Bueno. Saben que ya. Como que no. Tenía. Ganas de hacerlo ya. Porque. Ya era tarde. Ya es tarde. Este. Pero. Me animó. Una subscriptora. Y me dijo que. Que le hiciera. Entonces. Dije. Pues sí. Lo voy a hacer total. Este. De hacerme un. Un huevo. Un huevo hervido. Con una salsa roja. Este. De bueno. Vamos a hacerlas. Las mojarras. Que les platico. En lo que. Completamos. 12 minutos. 12 minutos. Y. Saben que, este, les voy a platicar algo, saben que, que este, que a mí me daba mucho miedo a la temporada de lluvias en mi pueblo, porque se escuchan unos truenos terribles, unos rayos que les dicen, parecía que estaban despedazando el cielo o las montañas, entonces, ya huele bien rico esto, le voy a bajar un poquito, para que, ojalá que, que si me resulte, eh. Miren, ahí está, ahí está. No le hallaba al sartén, no le hallaba, porque yo casi no lo uso. Ajá, y le digo que, que si daba miedo, eh, en, en, en lugares así que no hay mucha, no está muy poblado, si da miedo la, este, la lluvia. Y ahí vemos, ¿verdad?, la fuerza de la naturaleza, y, pues, pues sabemos que esa fuerza proviene de alguien más, ¿verdad? Bueno, este, ahí les, así dejamos este video, espero que les guste, y vamos a ver los resultados en el próximo video, gente linda, gracias por estar aquí, y estamos en el próximo, cuídense.